¡Aplausos! 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 Ha vencido por su dueña con ayuda ocasionar brinda atención emperada para todos por igual. Con aquellos personajes imposibles de olvidar juntos con muchas historias pero vimos por acá a Mascen y Baja Ramona a la Cosa que llegamos con cuidado de todos los mismos otros. Con ganas de armar el ajo llegó el Manco Sandoval. Ramona sin titubear los manos de hoy para la calle. Varón de mucho coraje al ver pisoteado su nombre le gritó a doña Ramona salga, salga para afuera si es hombre. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!